Hoy quiero brindar Por ti mi reina Por esas noches de amor y pasión Sé muy bien que aunque te marchaste Me llevarás en el corazón Hoy quiero brindar Por esos ojos Ojos hermosos que tanto adoré Sé muy bien que aunque me dejaste No te miento aquí te esperaré Hoy brindo por tu adiós Y quiero que sepas que no te olvidaré Vivirás en mis sueños siempre te amaré Hoy alzo mi copa y por ti brindaré Hoy brindo por tu adiós Por aquellos besos Que algún día te di Y no te preocupes No moriré sin ti Llorarán mis ojos porque te perdí En donde te encuentres Este brindis es por ti Hoy brindo por tu adiós Hoy brindo por tu adiós Y quiero que sepas que no te olvidaré Vivirás en mis sueños Vivirás en mis sueños siempre te amaré Hoy alzo mi copa y por ti brindaré Hoy brindaré Hoy brindo por tu adiós Por aquellos besos Que algún día te di Y no te preocupes No moriré sin ti Llorarán mis ojos Porque te perdí En donde te encuentres Este brindis es por ti En donde te encuentres Este brindis es por ti